En este experimento vamos a elaborar un indicador de pH para algunas sustancias. El pH o potencial de hidrógeno nos indica los iones de hidróneo que contiene una solución y nos ayuda a determinar si estas son ácidas o ácidas. Para nuestro indicador usamos agua de jamaica, la cual contiene antocianinas, que son los pigmentos que otorgan el color rojo, púrpura o azul, a las flores, hojas y frutos. Las soluciones que vamos a analizar son agua oxigenada, leche, refresco, fabuloso, cloro y aceite. A cada sustancia le vamos a agregar nuestro indicador. Si la sustancia cambia a color rojo o naranja indica que esta es ácida y si cambia a color verde o azul, nos indica que es una sustancia base. Bueno, podemos ver que en el caso del aceite no se mezcla muy bien por la cuestión de que es aceite, pues estos no se mezclan, sin embargo, sí mantiene ese color rojo, por lo tanto, esta es una sustancia ácida. El cloro mantiene más o menos su tono, entonces podríamos decir que es, bueno, se torna un tanto verde, podríamos decir que es una sustancia base, y el fabuloso adquiere un tono más fuerte, también por el color que ya tenía, que es un naranja, por lo tanto, también es una sustancia ácida. El refresco no se diferencia tanto por el hecho de ser un refresco de cola y el color también pues lo mantiene. La leche sí podemos identificar que se modificó un tanto a color azul. Y el agua oxigenada es un caso muy, muy, muy original, que se nota demasiado que el color se tornó muy rojo, pues sí, muy similar al agua oxigenada, por lo tanto, también es una sustancia ácida.